Buenas tardes Jessica, pues según las investigaciones esos medicamentos vencidos eran adquiridos a través de empresas de reciclaje que se suponía tenían que recoger los medicamentos para desecharlos de manera adecuada de los laboratorios y lo que ocurría era que los llevaban a fábricas, a bodegas que eran modificados y posteriormente puestos a la venta, incluso hay evidencia de que esos medicamentos habrían llegado a clínicas e IPS en otras ciudades del país, miremos los detalles. Medicamentos esenciales de uso frecuente, productos homeopáticos, vitaminas, revitalizadores sexuales y hasta productos estéticos y cosméticos, esto fue lo que se encontró el CTI de la Fiscalía en nueve bodegas ubicadas en Bogotá y Soacha. Se trataría de centros de acopio de una red delincuencial conocida como tapitas que según las investigaciones a través de una empresa de reciclaje lograban obtener los medicamentos que eran desechados por laboratorios para llevarlos hasta estos lugares en donde los limpiaban, cambiaban las cajas, fechas de caducidad y las etiquetas para comercializarlos. Posteriormente los medicamentos alterados eran enviados a Barranquilla y de allí trasladados a Montería en donde presuntamente eran vendidos en clínicas e IPS, seis personas fueron capturadas. Imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción de alimentos, productos médicos. Lo más preocupante es que estos medicamentos y productos alterados estaban poniendo en riesgo la salud de miles de ciudadanos. Claramente no se va a recuperar de su cuadro de enfermedad y dependiendo del caso lo puede llevar a la muerte. En los allanamientos fueron incautados cerca de 350 toneladas de productos falsos y en malas condiciones.